Estas son las trepadas Antes de llegar a la piedra destina Ya a estas alturas del partido Se empieza a sentir La fatiga Pero las vistas son excelentes Nos preocupa un poco las nubes que se ven Esta gran dota Y aquella que viene de la calle Del rumbo de la calle Porque se me hace que nos Presagia agua Estaría muy bien Que nos dejara De perdido regresar al puerto Del puerto para abajo pues si llueve no hay tanto problema Pero esta parte por estar tan empinada Este es un resbaladero cuando llueve Ya nos ha tocado En algunas ocasiones 10 metros Y le dije Aquí está, ríese, no, aquí me quedé Nada Aquí vienen los muchachos Ya estaba ahí abajo Ya no me voy a avanzar para arriba Y dije no, no, aquí me quedé No, bueno, está bien Más que hay veces que ya le dices ya Hasta aquí Si Pero a veces si estuvo Pues ya 10 metros Ya no me acusas La piedra, brincar la piedrilla Pero bueno, es que estoy muy cansadillo Ya después de otra ocasión fuimos Y ya llevamos más condición